Pero qué preciosidad de reyes, se acabaron las novedades pero aquí están Melchor, Gaspar y Baltasar Qué cosa más bonita, son como de medio kilo más o menos, muy bien de precio y maravilloso Sigo, sapo negro también como de ración, colitas de mediana, preciosas, no grandes pero mirad que brillo, preciosas Platosita, pequeña como de ración más o menos, sapo blanco de kilo, hasta medio kilo por ahí, gallito Musomartín, hermoso, congret, preciosísimo, verde, pequeño, salina del día, carioca estupenda, hermosa Cravas, asoja, andejas también de temporada y faneca que está hoy increíblemente grande, de verdad Es que hay algunas hasta de kilo, preciosas, sigo, chicharro, para el horno, menudo chicharro El gallo también hermoso, muy muy bueno, caballo de ración, salmolete hermosito, como dos por ración, sapo blanco más grande, mediana, pero también preciosa, de kilo hasta dos kilos, tres y plusa Cococha de Merlida extra, fantástica, rodaballo como para dos, vaca fresco, platusa más grande a 15,90, este es calamar fresco, mirad que precio es de aquí, es súper bien, súper bien Esto está vendido, lo coge, ehm, divina, divina grande, musomartín, eh, chipirón como para rellenar, también de aquí, arraigobis, coquinas que nos acaban de traer a 24, sepio rodaballo, sepia, rodaballo más grande, para tres o cuatro y muy bien también, salvaje, cigalitas pequeñitas, divinas intermedias de tamaño, muelas, vieiras, pulpo cocido, platusa, y el marisquito, pues nada, feliz jueves y mañana más, adiós ¡Gracias!